En La muerte tenía un precio, segunda parte de la trilogía del dólar, Sergio Leone rodó una pequeña escena que no llegó al montaje definitivo de la cinta. Fernando, el chico que recibe al pistolero a su llegada al poblado del Paso, interpretado por Antonio Ruiz Escaño y que le vende información, le aconseja que se hospede en el hotel donde trabaja él, y le informa que la dueña además es muy amable con los clientes. ¿Tiene marido? Sí, pero no se entera de nada. El protagonista le hace caso, entra al hotel y se hace con una habitación echando al inquilino anterior. Me voy ahora mismo, ahora mismo, sí, ahora mismo, inmediatamente, inmediatamente. La escena eliminada trata sobre la relación entre el manco, interpretado por Clint Eastwood, y Mari, la propietaria del hotel donde se aloja, que da vida la actriz Mara Krupp. La propietaria del hotel está casada, pero se siente atraída por el pistolero y el director romano, como se puede ver en estas fotos, intentó incluir una escena íntima entre los dos personajes. ¿Por qué tiras a ese animal? ¿Qué le encuentras? El protagonista encuentra en su habitación a la dueña del hotel, que le está esperando tumbada en la cama. El manco se quita el cinturón, lo cuelga en una silla y se mete en la cama con ella. Comienza a desabrochar el corsé de Mari. Él escucha el ruido, se pone el cinturón y se acerca silenciosamente a la puerta. La abre de un tirón y se encuentra el marido de Mari mirando por el ojo de la cerradura. Es una lástima que finalmente se cortara esta escena en el proceso de edición y que no se guardara el material. Sergio Leone también eliminó una escena de cama con Clint Eastwood y Silvana Bacci en El bueno, el feo y el malo. Está claro que fueron fallidos los intentos de Sergio Leone por incluir escenas picantes en la trilogía del dólar.